Cuchi ¿Vamos? ¿Qué te ha pasado? Ven Vamos, Glory Muy bien Muy bien Muy bien ¡Escuchate, Loki! ¡Ay, mi Luis! ¡Ay, te has cogido, tú! ¡Glory! ¡Hola! Muy bien, chiquitilla Muy bien Muy bien A ver, Luis ¡Madre mía, Luis! Venga, abajo, Luis Que sí, que sí Para ti también Para ti también Claro que sí ¿Otra vez viene? ¿Otra vez? Ay, la orejita Ay Su orejilla ¿Qué haces tú, Lindor? Tiene hierba Tiene hierba Muy bien, muy bien ¡Glory! ¡Ajum! ¡Glory! ¡Buen!